Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad los saludamos desde la vereda Santa Lucía del Corregimiento del Encano, donde el próximo 7 de junio se cumplirá con la primera caravana agrocomercial por la convivencia y la cultura ciudadana. Los invitamos a acompañarnos en esta media hora de programación donde tenemos notas de mucho interés. Iniciamos contándoles que los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas y colegios de pasto tendrán la oportunidad de desplegar la magia y recordar todo lo que se vive en el carnaval de negros y blancos en el marco del concurso El Carnaval Lo Cuentas Tú, iniciativa liderada por la gestora social del municipio Patricia Masuera del Hierro en coordinación con Global Seguros de Vida. Bienvenidos. Ella es Valery Vallejos de la Institución Educativa Municipal San José Terlemitas y quien participará en el concurso El Carnaval Lo Cuentas Tú, que amplió la fecha de cierre hasta el 19 de junio. Vengo a invitar a todos los niños a que concurso en el programa del carnaval porque me parece muy chévere que los niños escriban, cuenten relacionado al carnaval. La profesora y yo pensamos hacer como sacar un cuento y de esos cuentos transformarlo con la religión a la iglesia. El Carnaval Lo Cuentas Tú busca fomentar en niños, niñas y jóvenes la apropiación social hacia el carnaval de negros y blancos de pasto, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Es una oportunidad para que la comunidad estudiantil, a través de su imaginación, representen la magia de esta fiesta. Queremos incentivar, motivar a nuestros niños ese amor por nuestro carnaval, por la cultura, por mostrarle a la comunidad local, regional, nacional, que es nuestro carnaval, sentido desde el espíritu del niño. Tenemos tres categorías, las dos primeras son el cuento, son cuento para la primera, para la primaria, la segunda versión de cuento para el bachillerato y fotografía mezcla tanto primaria como bachillerato. Los premios básicamente son, en la primera y segunda categoría de cuento, primer premio un computador de última tecnología, en el segundo puesto se entregará una tablet de muy buena tecnología, completamente nuevas, con su garantía de 12 meses, y en la tercera categoría en fotografía estaremos entregando una cámara de marca Fujifilm para el niño ganador. Y también tendremos tres premios para las instituciones ganadoras en cada una de las primeras categorías, es decir, en cuento para primaria, cuento para bachillerato y fotografía. Así es que tendremos ese reconocimiento de 600 mil pesos para cada institución. Es un jurado muy calificado, desde el Corpo Carnaval, desde el Ministerio de Cultura, desde Cambio Cultural, con el doctor Leonardo Sansón, sí es muy versado, digamos, técnicamente en el conocimiento del carnaval, este colectivo que hemos conformado para la premiación de los trabajos, vamos a hacer una cuestión muy transparente, muy de reconocimiento a la creatividad, a la iniciativa de nuestros niños, de nuestras niñas, de los establecimientos educativos. Los rectores, coordinadores y docentes de las instituciones educativas y colegios de Pasto participaron de la socialización de las bases del concurso estudiantil y destacaron la importancia de la iniciativa que les permite a los niños, niñas y jóvenes proyectar esta fiesta desde diferentes voces. Nosotros la vemos muy positiva en el sentido de motivar a nuestros niños y a nuestras niñas para que conozcan más acerca de lo que es nuestro patrimonio cultural, como es el Carnaval de Negros y Blancos. La invitación a todos ellos a participar activamente. Hay mucha gente de ellos que no conoce bien la información y se da una nueva oportunidad para que ellos aporten en el sentido de escribir acerca de nuestro carnaval. Esta iniciativa me parece excelente, puesto que el carnaval ha sido dejado muy de lado dentro de la ciudad. Si tú le preguntas a un niño sobre el carnaval, él te va a decir que es talco y carioca y nada más. O te va a contar una que otra anécdota que de pronto uno le pregunta al niño y dice yo en carnavales no estoy, me voy para otra parte. Entonces me parece una iniciativa excelente, puesto que nosotros desde niños debemos descubrir lo que es el carnaval y debemos conocer lo que es nuestro patrimonio y tan reconocido fuera de nuestro país, pero tenemos que reconocerlo desde adentro, desde nuestra ciudad. Los niños deben, tienen que hacerlo porque ahí van apropiándose de nuestra cultura. Van dando a conocer su creatividad de lo que miran, de lo que observan, de lo que hacen. Porque el carnaval es una actividad del entorno. Entonces, ¿qué pasa? Los niños simplemente lo que hacen es plasmar en un cuento sus vivencias. La iniciativa es liderada por el despacho de la gestora social Patricia Mazora de Lierro en coordinación con Globa y Seguros de Viva. La fecha de cierre es el viernes 19 de junio de 2015. Recuerda que las bases del concurso las puedes encontrar en la página www.pasto.gov.co. La fecha de cierre es el viernes 19 de junio de 2015.